Arranca las competidoras, se movió dentro del aparato Le Weekend y la perjudica y se queda en el último lugar. Viene rápidamente por la parte interior de la cancha Takeless Smile More a tomar el primer lugar, ataca por dentro Camon City, se acomoda en el segundo. El tercero es para Not A Prada Price, en el cuarto viene apareciendo por la parte externa Not In Your Party y se recupera Le Weekend. Pasó el penúltimo y More Fun Again, está en la última colocación. El 7, Camon City desplaza por dentro, aunque por fuera vuelve otra vez a la punta, la llegó a Takeless Smile More. En 23-2, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Not In Your Party, al cuarto viene paseando por la parte central de la cancha. La llegó a Le Weekend, dejan en el quinto a Not A Prada Price, mientras que la número cuatro, More Fun Again, está en la última colocación, pero solamente siete cuerpos del primer lugar. La pelea es dura entre Camon City por la parte interna y Takeless Smile More por el centro. En el tercero aparece Not In Your Party, en el cuarto la favorita, la número uno, la llegó a Not A Prada Price, en el quinto Le Weekend. Y en el sexto y último More Fun Again, pero solamente cuatro cuerpos del primer puesto. 46-3, el parcial para la media milla, el 7, Camon City, la alemana, está en punta, ataca por la parte central de la cancha. La número 10 Not In Your Party, trata de meterse en la pelea, Not A Prada Price, no encuentra el pase, aunque trata ahora de buscar adentro. Cuando ingresan ya a la recta final de la hora del par, Not A Prada Price contra la Camon City, que se defiende en punta. Camon City, adelante, ataca Not A Prada Price, y por la parte esterna trata de meterse en la lleva Not In Your Party. Not A Prada Price, consiguió el pase de baranda a Trevor McCarthy, y se viene a liquidar la segunda competencia de la tarde. La pupila de John Service ganó Not A Prada Price. Segundo, More Fun Again. Tercero, Not In Your Party, cuarto, Camon City, quinto para el Weekend, último para Taitis, Smile More.